Hola muchachos, espero se encuentren super bien Bueno, hago este video de esta manera porque Facebook está caído Así de que hay muchas personas aquí en esta página de DownDetector Reportando la caída de Facebook Yo en particular pues también te confirmo que Facebook está caído Y en el transcurso del día pues estará restaurando Por lo que no es la conexión a internet que tú tienes Sino más bien la plataforma Es cuestión de tiempo, así de que no te desesperes En el peor de los casos, si necesitas responder un mensaje rápido Yo te aconsejo que vayas allá a descargar un VPN cualquiera Cualquier VPN gratuito de la Play Store E inicies Facebook desde allá, desde el VPN Que es como un launcher Y te permitirá iniciar la aplicación de Facebook en otro país Para que puedas obviamente pues mandar el mensaje Mientras se solucionan las cosas acá De igual forma pues espero que te encuentres super bien Dios te bendiga Y nos vemos a la próxima No solamente Facebook está caído Sino hay muchos servicios acá Por lo menos en Colombia están caídos Así de que paciencia Que eso es cuestión de tiempo que se restaure ¡Gracias! 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 ¡Gracias!